Música 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 Pon la cara Toma Pon la cara A la cama Como pareces Como un fantasma Pon el sonido que se va a hacer No, no, si ya está, es por el sonido Ya estoy con mi Christmas Que pesado, es que no iba a estar con mi Christmas Ya ha empezado la mañana Con mi pijama de Christmas ¿Has visto? Luego ya, nos hemos levantado, ahora vamos a desayunar Buena pregunta, dirá la gente Buena hora de desayunar, pues claro Trabajo tendré que levantarme tarde Tarde si son las 10 de la mañana Bueno, para mi si es tarde Para mucha gente es tarde Porque mucha gente se ha levantado a las 8 de la mañana Música 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 Muy buenos días amigos de Youtube Y feliz navidad Perdonad si escucháis ruido Pero es que mi amigo El bicho El bicho uno Ha decidido también aparecer Hacer acto de presencia Para hacer la introducción Y está por aquí, limpiando La cocina Hoy hemos dicho Tenemos tarea, sobre todo en la cocina Que se encargará de la limpieza Por lo menos del suelo Os imagináis Que dentro de poco existís un robot Que limpiase toda la casa Sería mi sueño De momento Solamente lo tenemos que conformar con que limpie el suelo Y bueno Perdonad las pintas que llevo Pero hoy estoy en modo Cocinera en apuros Esta mañana lo vamos a destinar a hacer Todas las cosas en cuanto a la cocina se refiere Para la cena de hoy Y para la comida de mañana Bueno Ahí aparece mi madre Porque Queremos dejarlo todo A ver A ver Queremos dejar finiquitado Todo lo que tenga que ver con la cocina Esta mañana Y descansar Por la tarde descansar Bueno Y que bueno que estamos haciendo Os lo voy a enseñar un poquito Depres y corriendo No me voy a parar en detallar las recetas Porque eso sería un follón Más o menos ¿Vale? Yo ahora me estoy encargando De hacer el roti Hace como cosa de un par de semanas Hice una prueba Y me salió riquísimo Le gustó mucho la receta Así que he decidido no innovar Y volver a hacerla Estoy precalentando el aceite No, no estoy precalentando nada Bueno, no he puesto ni No lo había puesto No se puede Qué tonta Que no se puede Innovar en estas fiestas no Porque todo se ha fastidiado Cuidado que te barren los pies A ver Bueno, ahora ya sí Estoy calentando el aceite Y lo voy a hacer con una salsita Lo primero que voy a hacer Es sellar la carne El roti En este caso lo hemos elegido De pavo Relleno de Ay no me acuerdo Ve que estaba relleno Lo pone por ahí Estaba de Me parece que era de No, de naranja Lo pone ahí detrás Pero bueno No lo sé Ahí De pimientos rojos Pimiento rojo Piñones, ciruelas y orejones Y orejones O sea que esto es orejón Esto no es naranja Yo he dicho naranja Si ya os lo he dicho hija Que yo me invento la cosa La salsa va a ser de cebolla Con guisantes Zanahoria Setas Luego esto irá batido evidentemente No lo voy a dejar así Y luego ya para aromatizar un poquito Romero, tomillo Le voy a echar también jamón Un poquito de ajo por supuesto Y una ramita de laurel Y vino blanco Y ya está Y ya estaría Y ya estaría Y mi madre ahora se va a encarar ¿Qué haces mamá? Es que esto no va aquí y no me gusta Falta todavía un día Luego más tarde lo abriremos Ya ya Porque eso es lo que pasa Que yo por la noche Venga chocolate No estoy comiendo nada chicos No Yo voy a hacer la sopa de marisco Si Que tanto algunas de tía y de como se hacía Pues las voy a hacer hoy Si Ahora medianamente lo enseñaremos De momento me voy a encargar de esto Que si no se me quema Si Y ahora seguimos El roti ya está en la olla Junto con todas las verduras Y un poquito de vino blanco lechado Y agua En una media hora Bueno ya menos 25 minutos Se supone que estará hecho Luego paso la salsa y listo He sacado esta fuente Porque ahora me voy a poner A hacer las patatas Las he cortado así un poquito en rodajas No muy finas Y las voy a hacer al horno ya Luego cuando vayamos a comer Solamente le doy un golpe de calor Y listo Para no estar cocinando a plazos Ahora le voy a echar Pimentón Ajo en polvo Ajo en joli Que es sésamo Pimienta Tomillo Y orégano Bueno Un botiburrillo de cosas Lo mezclo todo Y está riquísimo Y sal Y mi madre Está con la preparación De la sopa de marisco Que cuéntame un poquito Que estás haciendo ahora mamá Pues las ganas son mezcuitas de esas Por cierto No existe el preparado para la sopa de marisco Ya se lo dije ¿no? No lo sé Por eso lo vuelvo a repetir ahora Es preparado para paella Pero bueno es lo mismo Es lo mismo Y yo lo que compro normalmente es un poquito chislas No le falta que compre tantísimas Porque a mí me sale buenísima sin comprar tanta tontería Compro unas pocas chislas Unas pocas gambas Unos mejillones Un poquito de calamar o pulpo como se llame Y ya estaría Y efectivamente ya estaría No le falta echar tanto Os lo digo yo Yo no he hecho tanto Mi madre hacía unas sopas de marisco sin echar tanta tontería Que le salía buenísima Luego para el gusto del consumidor Lo puedo hacer como quiera Yo hago la mía Si os parece bien Hay que destacar Que va a hacer todo Menos los fideos Porque eso hay que hacerlo en el momento No, los fideos los he hecho yo al día siguiente Yo hago lo que es el preparado Aparte que no es para esta noche Es para mañana Porque así yo no tengo que estar guisando mañana Porque a mí esto De esta fiesta Está todo el día en la cocina Eso es como que se va a acabar ¿eh? Año que viene a venir y tocar la tontería Me voy a una sala de presa Seguramente que no nos vais a ir bien por el tema ¡Hala! Mira, justo cuando te calles Es cuando se callen Pero que heavy es en la olla ¿eh? Bueno, a ver, actualización De lo que ya hemos hecho Ya tenemos el caldito puesto en marcha Lo que habéis visto Que ha cortado mi madre Bueno, cortado Que ha limpiado, digámoslo así Del marisco Yo he cortado un poquito de pimiento Y cebolla Lo hemos echado aquí todo ¿Qué más has echado? Luego ya le he echado el sofrito Lo que es las almejas Sí Las gambas El calamar Y lo que es Sí, todo lo que han visto ahí Las cigalas Lo que es todo lo del marisco Sí Le ha echado caldo Sí, también le he echado el caldo de las gambas Ah, bueno, que ha hecho un fumé Es verdad, eso no lo hemos enseñado Bueno, ha hecho un fumé con todo lo que ha limpiado Que lo habéis visto Agüita Más todas las cositas Pues se hace el fumé Y lo ha echado dentro Y luego ya Le hemos echado Bueno, le ha echado ella Caldo, aneto Especial para Un poco Navidad Sí, pero de... Para estas fechas Que es un caldo natural No es de... No es ni para pescado ni para carne Vale, para todo No es específico para... Para algo Y luego también ¿Le has echado pimentón? He echado... Poquito, ¿no? No, pimentón no se echa colorante Ah, colorante Es que digo, tiene color Digo, no sé si se ha echado pimentón o colorante O sea, se echa colorante o como sea el azafrán Sí, hay gente que está en contra del colorante Pero bueno, un poquito tampoco pasa nada Claro, hombre Porque normalmente se podría echar... Se echa azafrán Pero no tengo azafrán Ya En hierbas esta En hierbas esta En rama Y... Bueno, ¿qué le vamos a hacer a más? No tiene... No sufrás No voy a ayudar por eso No sufrás Bueno, y yo por mi lado, a ver... Las patatas le quedan nada No sé si ahí la vais a poder ver Pero... En un ratinín de na Ya estarían hechas Y las dejo así Luego ya cuando vayamos a comer Golpe de calor y listo Hemos sacado ya el roti Después de media hora No lo veis muy marcado Aunque sí, ¿eh? Se nota, en la cámara se nota que está marcadito Pero no demasiado Es pavo Y la carne de pavo no se marca tanto Como por ejemplo la ternera o el cerdo Y... He pasado la salsa Con... Con la batidora de mano Y ahora lo que estoy haciendo Esto es un truco Que... Que el otro día Vi y dije Ostras, pues es que es verdad Queda más jugosita la salsa, sí Y es reducirla ¿Vale? Lo he pasado Y ahora lo que voy a hacer Es ponerla... ¿A cuánto está? Hasta el 6 La voy a subir un poco más Al 7 o si no... De esta manera al reducirla Va a quedar un sabor más potente Y no va a quedar tan caldosa además Va a quedar un poco más espesa Vamos a comprar una tartita Para esta noche Noche buena Y mañana navidad Porque seguramente que mañana también... Eh... tengamos No, no, no creo que no la comamos toda hoy Y también ya que estamos Vamos a aprovechar y vamos a comprar ¿Qué? ¿Qué más vamos a comprar? Pan Pan Eh... Una vela que nos han cargado a mi madre Para la latita esa que nos dijiste Y muchas personas Que dentro se ponía una vela Pues quiere comprar... Bueno... Y a lo mejor con unos churros y lo vemos Ah, unos churros para mañana porque... Tenemos chocolate en la taza de ese Sí... La vela para la lata que quiere poner una a ver si la encontramos Dice que puede quedar muy bonito Muchos de vosotros no lo dijisteis Y churros porque aunque es verdad que la tradición era el Día de Reyes Pero la tradición va a ser toda las fiestas Ya nos apetece Ya compraremos más el Día de Reyes Quizá mañana lo hagamos Ya hemos encontrado las velas A ver... Ahora me voy a pegar las rojas Sí, porque lo que le distingue es que es el olor Las blancas son... ¡Uh! Vainilla no Vainilla no ¿Qué es para las rojas? Rojas que son frutos del bosque Ahora para... 1,39 Pues ala Vainilla no, que no me gusta nada Claro Ese olor Tanto chocolate para la gasa Está muy bien, muy bonita pero el chocolate ¿Qué? ¿Esta? ¿Cuál? ¿Esta amarilla? Abrela, a ver cuál es Abre eso... Sí, ahí Pero muy pequeñita, ¿no? Tiene buena pinta, sí Tiene muchas yemas Yo creo que son parecidas, ¿no? Esta y esta Tiene mejor pinta, porque es el Día de Reyes A ver... Bueno, mejor pinta ¿Cuánto vale esa? Sí, sí pinto, eso es 25, ¿no? Yo creo que va a tener que ser esta Es el marco, es el marco Venga, vale, ya está He venido aquí al Carrefour porque pensaba que había variedad ahí Pero variedad que a mí me gusta Y no hay tanto como yo pensaba Ya, no, pues está bien congelada, no pasa nada Mira, la red verde, a mí la red verde me gusta mucho, pero no la gusta a mamá Porque tiene crema de queso Sí, entonces... Pero está muy buena ¿Cuál? ¿Cerveza negra? Sí, ya, lo que hacía, mira Cerveza negra y crema de queso Yo no lo tuve a su mamá Ni que edad Ni que edad, a mí, esa para mí Ni que edad De trufa Relleno de trufa Este año Me voy a comprar yo uno de este estilo Uy, mira este Este combinado De trufa y nata Yo siempre he sido del típico roscón sin relleno Y mis padres de nata Pero es que el de trufa Tiene que estar riquísimo Mira cómo muelan estas cucharitas para los canapés Eso se come, ¿no? Es que no lo sé Eso se come Sí, sí, yo creo que sí Eso es lo comestible Sí, 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 sí Echa el canapé y muerde cuchara, canapé todo Oye, queda fenomenal, ¿eh? Vale, como este año somos los otros tres solos, pues tampoco... No tenemos visitas Bueno, lo sueño rápidamente por aquí, por si luego no me acuerdo Bermú Mojitos sin isidra para la noche Bocabits Estoy un poco saturada del dulce La tartita, el final esta, San Marcos Que es la que más nos gusta Había muchos especiales para Navidad, pero no nos cuadraba ninguna Dos barras de pan Y galerías que compró mi padre Y no hemos comprado churros, ¿por qué? No, no hay Todo el rato diciendo, no hay churros, no va a haber churros, no va a haber churros Pues no hay Es un café Para Nacho Vieja, compraremos Y ya está Ya hemos llegado a hacer la mini compra que habéis visto ¿Cómo veis un poco? Mi madre ha hecho... Fíjate cómo te ha fundido mamá, que has hecho hasta las judías No te has hecho hasta afogada Joder, qué bien te han quedado Efectivamente, ¿qué más queréis chicas? Lo he hecho en un pescado Pero te ha costado, ¿no? Abrir el bote te ha costado Me ha costado mucho, casi... Bueno No son ni las 4 de la tarde Y ya vamos a poner la mesa ¿Por qué? Porque nosotros somos así de especiales Así la dejamos a ver la mesa A ver si se me entiende bien Lo que es el mantel Y no sé si los platos Pero evidentemente la comida no Así ya la dejamos puesta Todo lo que podamos adelantar Son cosas que luego por la noche no tenemos que hacer, ¿sabéis? Y hay que simplificar Y hacer la vida un poquito más fácil Que luego hay que limpiar Y ya llevamos horas de cocinado a las espaldas Así que cuanto menos hagamos en esas horas Más disfrutaremos de la noche buena Entonces, bueno Ahora mi madre está buscando creo que el mantel Esta vez vamos a poner la mesa entera Porque cuando comíamos aquí nosotros solos Que generalmente suele ser en Navidad y Año Nuevo Siempre poníamos hasta la mitad Porque utilizábamos esta parte Pero es que muchas veces no teníamos espacio Para poner toda la comida y todos los platos Así que este año hemos dicho Mira, vamos a poner todo el mantel Y así nos entra todo Música 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 Y ahora creo que ya va siendo hora de vestirse Bueno, primero de ducharme, arreglarme y todo Porque menudo careto que llevo O sea, hacía un montón que no salía sin nada de maquillaje Y hoy prácticamente casi todo el vídeo Porque la gran parte del vídeo, lo que habéis visto ya Pues así, al natural Encima, fijaros Me está acompañando mi amigo durante todo el vídeo Y seguramente que mañana también Y pues menudo cuadro de Picasso Os voy a enseñar primero lo que me voy a poner para esta noche Voy a encender mejor esta luz Ah, que es mejor la luz blanca que la luz amarilla Bueno, no sé cuál se me vea mejor Yo me veo igual en todas, pero bueno, igual de mal A ver, bueno este es el outfit que he elegido para esta noche En un principio iba a ponerme uno de los vestidos que me enviaron Tanto mi madre como yo Pero es un vestido demasiado arreglado Para la noche que es Es decir, estamos al final los tres solos Y es nochebuena Nochebuena normalmente no nos arreglamos tanto Que en nochevieja Aunque bueno, la nochevieja tampoco va a diferenciarse Mucho este año Pero hemos decidido mejor que Para esta noche no En nochevieja seguro, ya os lo digo Sí que nos pondremos Yo por lo menos, no sé mi madre Uno de los vestidos Además me voy a poner el azul Que tanto os gustó Ya que mi madre dice que es el que mejor me queda Así que para esta noche Pues me he decantado por este outfit Que voy estrenando La parte de abajo no Es un pantalón que ya tenía Estilo cuero de mango en negro Porque le va muy bien Con el chaleco y la camisa Que esto sí que lo voy estrenando Ya os lo enseñé Esto en un vídeo El chaleco negro Y la camisa blanca Y ya está Así es como voy a ir Mira chicos Mi chalda Este es el outfit de mi madre de hoy Va a ser el outfit mío Me estoy quedando ahora mismo Otro loca Contigo En nochevieja te muera más guapa, ¿no? Sí Vale Pero hoy Informal A la par que elegante A la par que elegante Efectivamente Tú no ves lo elegante que Perfecto, perfecto Y luego me voy a sentar en el sofá Cuando cene y digo Listo Aguante, bro Por cierto, me iba a lavar la cabeza ahora Y digo Voy a enseñarles el shampoo y el acondicionador Que me ha llegado hoy de Amazon Tengo que destacar que Para lo que me ha costado Pensaba que el bote era más grande Pero no En fin El caso, ¿para qué sirve? Bueno, pues sirve para la pérdida de cabello, ¿no? Sirve para que con el paso del tiempo Se supone Que empieza a perder menos pelo De todas formas Vosotros ya sabéis que estoy además Con un complemento alimenticio También por el tema de la pérdida del pelo Así que bueno Entre esto Más el complemento alimenticio Supongo que me hará algo Además Aparte de reducir El tema de la pérdida de pelo También sirve para dar volumen Al pelo que te queda Así que bueno Ya os comentaré Qué tal Y si a mí me funciona La verdad es que tenía muy buenas reseñas Y luego ya por otro lado Me he comprado el acondicionador De la misma marca Y lo mismo Orientado al mismo problema A la pérdida de pelo Y para el pelo graso Como es mi caso A ver Me da a mí Que con una mano Es complicado, ¿eh? Pero lo voy a conseguir Abrir Ahí está De todas formas Voy a tirar las cajas Porque para que las voy a tener ahí Es un poco tonto Ahora las tiraré Es esta de aquí Es igual El mismo tamaño Tanto de uno como de otro Ya os digo Que se me va a acabar antes El shampoo Este shampoo Si solamente utilizo este No me dura ni un mes A ver Yo me lo lavo un día Si un día no Pero bueno Si me funciona Lo volveré a comprar Ya os contaré Bueno Una que ya está lista Con el outfit de Nochebuena 2020 Y como podéis comprobar Si voy en zapatillas De estar por casa ¿Por qué? Pues porque estamos en casa Es que en un principio Me iba a poner Unos zapatos En negro Pero para qué Es que estamos en casa Los tres solos Lo veo un poco absurdo La verdad es que Por lo menos En Nochebuena Ya veremos en Nochevieja He sido bastante austera En mi outfit Porque incluso No me he puesto Ni base ni nada Hay días que Prácticamente voy A dos sitios contados Y me maquillo Que parezco una puerta Y hoy que en Nochebuena Solamente llevo El pintalabios El labial Que este me encanta Es de Golden Rose Y me lo compré En Estambul Y es uno de mis favoritos ¿Sabéis lo que pasa? Que me da el reflejo En las gafas Pero da lo mismo Porque es la cámara Entonces Ponga donde me ponga Se ve Se Traspasa Pero bueno Que eso Que solamente me he puesto Un poquito de rimel En el ojo En los ojos Evidentemente Los dos El pintalabios Un poquito de colorete Y he intentado Ponerme un poquito De corrector En las zonas Donde mis amigos Los granos Están haciendo acto De presencia Pero tampoco Que se note mucho La diferencia Entre sin O con Bueno Y es que al final Tanto mi madre Como yo Tenemos el mismo sentimiento Arreglarnos Maquillarnos Peinarnos Para estar Los tres solos En casa Pues en casa Cuesta un poco La verdad Entonces bueno Por dentro De lo que cabe Creo que Vamos bastante bien Para estar en casita Y bueno Más que nada Porque es nochebuena Y hay que estar Un poquito más arreglados Aunque si Estáis en pijama Pues también Cada uno Tiene que estar Conforme se sienta En ese momento Da lo mismo Que sea nochebuena Nochevieja O cualquier festividad A los años De eso Me jodamos Como un día Bueno ¿Hacía de propaganda De Sara? Chicos Chicas Voy a hacer el discurso Yo del rey Venga a ver O creéis que me iba a poner yo ¿Qué? Si estamos aquí en casita Tú estás muy bien así Ama Yo estoy aguantándolo Además tengo un calor Que tengo en la parte de arriba Pero como tengo mucho calor Es verdad que hace calor Uff No me la pongo Es como Hemos subido la calefacción Porque hacía frío Claro Hemos subido la calefacción A tope Cuando venga Luego Pero hija mía Yo tengo un calor Que me he tenido que poner A mí me encanta Estoy súper bien Ay para mí El calorcito rico Pues nada Vamos a comenzar La nochebuena Bueno chicos Vamos a comenzar La navidad Vamos a ver Que tal queda Que sale Y todo Venga Vamos Bueno chicos Mi sueño He hecho realidad ¿Qué es esto de aquí papá? Por Dios Que alegría Abrir boca Bueno Mi padre está Con las cigalas ahora Ha sacado la plancha Que es donde siempre la hacemos Va a ponerle un poquito De sal gorda Hombre Ya tiene más años Que las cibeles Tiene solera Ha cortado también Un poquito de perejil Que ha cortado poco ¿No? Sí Pero es que a ver El perejil se tarda nada En cortar Ajito también ha cortado Y mi padre Fijaros Él no pierde glamour Ni haciendo las cigalas Este es su afil Mira que me sonríe Bueno A ver Estamos de nochebuena ¿Qué quieres? Yo no me he hecho la pijama Nochebuena A ver Nada en la mitad Saca la botamanía Que me voy a emborrachar Ande, ande, ande La madre morena Os vais a cagar Os voy a echar un baile Te voy a echar un baile You and your kin Good tidings For Christmas And a happy new year Oh bring us a figgy pudding Oh bring us a figgy pudding Oh bring us a figgy pudding And a cup of good cheer We won't go until we get some We won't go until we get some We won't go until we get some So bring some out here We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a happy new year Good tidings we bring To you and your kin Good tidings for Christmas And a happy new year Feliz Navidad A todos los amigos de Youtube Y amigos Amigos y amigas Amigos Feliz Navidad Amigos de Youtube Feliz Navidad Engloba Engloba Por todos vosotros chicos De verdad Mágico A la quita ya el móvil 的 No We won't go until we get some We won't go until we get some So bring some Out here Good tidings we bring To you and your kin Good tidings for Christmas And a happy new year We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas And a happy new year